Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos acá en el canal de memes random Vamos a seguir viendo los videos viejos, los videos antiguos No sé qué pasó, nunca más volví a subir un video nuevo No sé si estará bien el tío El Bromas Así que bueno, se le habrán terminado los memes Aunque no creo, imposible que pase eso Pero bueno, vamos a ver qué onda con estos videos viejos Mientras tanto, mientras estaremos esperando algún video nuevo Ok, antes de empezar, como siempre, vamos a ver el suscriptor de este video Que es José, que dice Lamentablemente no llegué a tiempo, pero sería un honor ser el sub del siguiente video Pues claro amigo, ahí está, sub del video Entonces, ahí saludado, gracias por estar Y quiero agregar que no es necesario ser el primer comentario para aparecer en un video Ya que entro ahí a la pestaña comentarios Y elijo ahí de forma random Así que no, no se preocupen por ser el primer comentario No se maten ahí para ver quién es el primero Porque es de forma random que los elijo Así que nada, gracias José por pasarte Y nada, espero que sigas estando acá en el canal Una vez dicha la presentación, vamos a ver qué onda con este video Vamos a ver qué onda si no es muy sad Ya que los videos viejos por los que veníamos viendo Venían siendo muy sad Así que vamos a ver qué onda con eso Ponemos acá pantalla completa como siempre Y empezamos en 3, 2, 1 Cuando The Kid veías Dora la exploradora ¡Zorro! ¡Zorro! Sí, hay que hacer dieta, atrás, atrás ¡Atrás, verga! Y le contestabas lo que ella te decía Los modales Forman Al hombre Al hombre Al hombre When The Kid te compraban las chanclas del rayo McQueen Cuando el profesor de inglés te dice que hagas una oración con Wayne El mismo momento ha llegado Pero tú haces un memazo Porque es lo que un hombre hace When tu mamá tiene visita Y tú comienzas a decir malas palabras Yo no le enseñé eso Admítelo Tú también has intentado ese balance entre el log y el off Bueno, sí Gracias por darme el trabajo, no causaré problemas Al segundo día, a ver A mí no me grita nadie, dijo el peón Y mató al patrón de un escopeta Próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón When, te inyectas veneno en la sangre Cielos, que macizo Para que cuando los mosquitos te piquen, se mueran Debes sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? When, te están robando ¿Por qué? ¿Por qué? Momento lata ¿Vos dices, zorro, no te lo lleves? Es un hechizo simple, pero en qué verdad No creo que funcione Mira esto Fui tu conductor de Uber hace tres meses Por favor, deja de mandarme mensajes Hay destinos peores que la muerte Güey, no tengo lujo en mi casita Por un demonio, lo que faltaba Lo mames, te mando ¿Qué carajo? No sabía que se podía mandar lujo en el celular Mamá, ¿te acuerdas que te dije que saldría con mis amigos tranqui? Este muchacho me llena de orgullo Sí, estoy preso Estás enfermo, Bruce Wayne Disculpe, señor Sí Oh, bien, bien A ver, 100% del potencial Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Es buena, es buena Mamá, ¿soy adoptado? Esa es una excelente pregunta Si así fuera no te hubiéramos elegido Sí Sí, muy buena Esa es muy buena Oye, si puedo dejar el pasado atrás Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Mano, pero no se te olvide la plata que te presté ayer Ese es el pasado, lo siento, mano Sin excepciones Pásame la tarea, güey Simón, pero cámbiale tantito Amor Te quiero porque eres un niño bien maduro Los modales A ver, ¿qué está viendo en YouTube? Forman Al hombre Unboxing de medio kilo de tortillas Es el sello de Donnie El kit que no le da miedo en las inyecciones Yo soy el guerrero dragón Los papás son los reyes, mago Ya te chigue tu infancia Eres un monstruo Ella no te ama Ya chigue tu corazón Algo más triste Que tus dos novias te engañen Que te engañes tú mismo Imaginando que tienes dos novias Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Muy bueno Un soñador muy bueno ¿Sabías que se llama pantalón porque va de la panza al talón? Oh my god Se había escuchado Oh my god Oh my god Oye, ¿qué? Eh, me lo perezo ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase Cuando te encuentras a tu profesor afuera de clase Y te quiere dar órdenes No tienes poder aquí ¿Cómo funcionan los audífonos Bluetooth? Esa es una excelente pregunta ¿Con Bluetooth? No, jamás seré presidente ¿Ya viste la película del hombre orina 2? ¿Hormiga? El hombre orina ¿Qué carajo, eh? ¡Ajá, se mamó! Cuando tu tía se entera que nunca le mandaste los alumnos a tu mamá No La decepción La traición, amigo Cuando tu abuelo te avienta un Nokia Y te descalabra Eso sí es de Gunsters De Gunsters Pero tú le avientas un Galaxy Note 7 Y explota Una granada Cuando tu comida se cae al piso Pero aún así te la comes Cuando el que no olvida a su ex Te da consejo de cómo superar a la tuya Cuando estás discutiendo con tu amiga Y dice que te calles Y le respondes cállame Pensando que te dará un beso Y te da un sillazo así Pero te termina pan Si te pegas a ti mismo Y te duele ¿Eres débil o fuerte? Preguntas que no me dejan dormir por la noche ¡Huegueras niño! Y veías que venían los de las vacunas Enceptivo, ahora enceptivo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero lo superé ¡Me cúmate aquí! ¡No, lo superé! ¡Huegué, cumple 18! Eres grande, Drake Y lo primero que te dicen Es que ya puedes ir por eso ¡Tarado, lo asustas! Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Otro gran invento, a ver ¿Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vienen del futuro, eh! Noticia Niños cantan feliz cumpleaños Con lenguaje de señas A su conserje sordo ¡Nah! O le dicen acá al chofer Que lo viene persiguiendo La mamá de su mujer ¡Más rápido, Tyrone! Como cuando el dueño del coche sucio Se entera de que le escribe ¡Lávame! Es el sello de Donnie Cuando vas a iniciar sesión En tu Facebook Y te dice Su contraseña es incorrecta ¡Ah, caray! Pones incorrecta Y tampoco entra ¡Nah! ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Esponjados! ¡Fuimos embarajeñados! ¡Eso ni siquiera existe! Yo cuando veo a la chica que me gusta Es bellísimo Es bellísimo Cuando ella me ve a mí ¡No mamá! ¡Es que asco! Cuando pierdas a tu papá ¡Ah, caray! Para darle sus pastillas para dormir ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿Qué fue ese rudo? Ah, fue el perro Espera un momento Yo sé ¡Yo sé! Omae wa mou shindeiru ¡Qué caray! O en vez a tu amigo el mujerero Ser rechazado por la chica nueva del salón ¿Qué está pasando, Dr. García? Mejor amigo Güey, ya déjala Ya es feliz con otro Porque es lo que un hombre hace No, güey La amo mucho Voy a luchar por ella Ya nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré Ya, güey Güey, yo soy el otro La decepción La traición, amigo O en tu perro que pelea con manadas de pitbull Y sobrevivía al veneno que le ponían los vecinos Es atropellado por el camión de tamales ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Cuando mi jefa me dice ¿Nada más barriste? No, 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 no Bueno, sí ¿Por qué? ¿Por qué? But es porque eres tímido Y ya tiene un novio más bello que tú Ah, eso es por eso Güey, ¿de qué impedías al mil que eructaba adicionando las vocales? Guárdalo para el concurso de talento Oye, hija, ¿él es tu novio? Sí, mamá ¿Y no te pudiste conseguir algo mejor? Basta, mamá, así lo quiero Cállate, estoy hablando con tu novio ¡Eres un monstruo! Cuando mueres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pera? Pero eres ingeniero civil y te vas al cielo por hacer buenas obras Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? O en tu jefa te quiere pegar En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Y escondes todos los cinturones Exacto ¡Vamos a vivir! But encuentra un cable ¿Sabían que la gente P y Perri en los mitorrincos son los mismos? ¿Tú sabías? ¿Qué? No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabía 2 más 2, 4 5 más 5, 10 10 más 10, 20 Tú y yo, por siempre No pienses que vas a pasar el 14 de febrero solo Sino que alguien lo va a pasar sin ti Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Bien pelado positivo, ¿verdad? Bueno, andas comiendo tu torta bien, Agustín ¡Qué buen servicio! Y llega la profe ¡Más rápido, Taibon! Vive el presente y deja atrás el futuro ¡Vienen del futuro, eh! Bien, y ese fue el video 23 de Memes Random Era lo que yo decía Siguen siendo bastante sad Eran todos como refiriéndose a novias, exnovias y todo eso Era muy de eso en ese tiempo Así que bueno, supongo que después a partir del 100 O supongo que del 50 ya empezará a cambiar Aunque ya se está notando que ya está como De a poco estamos llegando a lo que es ahora Creo que a partir del 100 ya pegó el boom De super megavistas y todo eso Así que bueno, ya vamos a llegar Igual están copados los viejos Así que bueno, dejame ahí los viejos Los videos que van a ver ¿Qué dice Gabriel? ¿Qué dice? Vamos a seguir hasta llegar al 272 Vamos, seguimos recordando que es ahí donde había empezado a ver los videos de Memes Random Y bueno, gracias por estar ahí Super mega like Suscribirse al canal Dejarme comentarios ahí abajo para que puedan aparecer en algún video Y nada, nos vemos en los siguientes videos muchachos Bye Pues claro amigo, ahí lo tienes Sub del video, bien merecido Gracias por estar ahí Super mega... Cualquiera que decía Super mega like cualquiera Se ha tirro y quemado amigo, se ha tirro y quemado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!